Oye lo, somos cultura, el programa que te canta Somos la voz, vamos, que te levanta Somos cultura, el programa que te canta Le des tía hueva de toda la raza Llevamos los temas que a todos encambran La bomba, el charango y el pasillo Somos sonidos de mi pueblo querido El arte, la aventura, marca mis latidos Somos cultura, siempre está contigo La historia, comenzó en la gran Colombia Somos cultura, nos refresca la memoria De esa alegría, y mucha gloria Nuestra herencia, su vida recobra Somos cultura, somos cultura Fábrica FM, somos cultura, somos cultura 92.3 Somos cultura, somos cultura Somos cultura, somos cultura Somos cultura, somos cultura Socialismo, cultura, lo que me encanta Turcu, sea, curioso Fac tecnologia Civilización La vida